Bueno, Terry, entonces lo único que tienes que hacer es invertir todo tu capital en la empresa. Pero, Albert, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, estamos hablando solamente de un 30%. Pero, Albert... Albert... ¿Qué pasa, Terry? ¿Qué sucede, Albert? Se fue la luz. No te preocupes, pequeño. Es que una bombilla está... Pues está como dañada, no te preocupes. Ah, pero, Albert... ¿Si te fijaste que no trajías calzoncillos? Pequeño. Claro que no traigo, es que se me olvida a veces. Pero, Albert... Yo no sabía que tú... Claro que yo... Por eso me dicen... Por eso me dicen el magnate.